En Isla Divina, nos decimos con la esperanza del mundo, aunque esta fue la última, en el Auditorio Nacional, la esperanza, la Isla Divina, acuérdate, que eres tú, tú eres Isla Divina, tú eres mi lugar seguro, tú eres mi mejor amigo, mi mejor amiga, no te digo adiós, te digo, hasta mañana, y quiero ver a sus celulares prendidos, te amo hermosa, arriba en sus manos con tus celulares prendidos, te amo, 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 con tus ojos con brillo de luz, y tu boca envidiosa, que no da, que no da, que no da, na, 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 con tu amor, te amo, 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 Y mañana, 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 si tu me dices que no sientes nada Te diré que no te cuida toda la vida en la mañana Y mañana, 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 si tu me dices todo Los dos enamorados de la mano Te diré que hay más mañana que otra vez